El recuerdo que me tiene tirándome de los pelos es el de la cafetería donde me sacaron esa foto. Lo único que hice fue ir allí con un compañero del grupo. ¿Qué leches podía haber pasado? Quiero volver a recordarlo con claridad. Bueno, intentémoslo. No, no sabe. Ella. Estás triste. La posición... Sí. Sí. Estaba triste. ¿Recuerda algo más sobre ti misma? ¿Sobre mí? Pues ahora que lo dices me parece que no me sentía nada bien durante este encuentro. ¿Vale? De hecho, yo estaba llorando. Sea lo que dijera, hizo que me echara a llorar. Tal vez me diera esperanza o tal vez me la quitara. Solo recuerdo que era algo que no quería creer. I don't believe it. En verdad creo que me estaba agarrando a él. Me siento como una mierda solo con recordarlo. ¿Cómo he podido olvidar algo así? Cierto, no consigo imaginarme a Reco haciendo algo así. A ver el otro. Las notas, ¿no? Las notas. Mira, son diferentes. Hay algo entre el medio. Recuerda. Bueno, intenta, intenta. Reco. Esto está mal. No eran partituras. Eran artículos sobre el caso de Alice. Pero no los traje yo. Fue él el tipo con el que quedé. Me los enseñó de repente. ¿En serio? Se puso a hablar de esos artículos como si le hicieran gracia. Podía sentir como la sangre me subía la cabeza. Me enfadé muchísimo y luego empecé a llorar. No querías que se burlaran de Alice. Ya. No sé si quería defenderme o si me estaba enfadando con él. Pero... Joder. De modo que está relacionado con el incidente de Alice. Mira el pavo. Que imagino que será otra vez el milory. Maletín. Sí. No era nadie del grupo. Vaya, vaya. Vale, dale. Eso no era una funda. Claro. Maletín. No estábamos hablando de música. De ese maletín no salió ningún instrumento. Cuando vi su contenido me saltaron las cerdas. Me sentí como una mierda de repente. Reco. Perdona. Lo estoy recordando todo a cacho. Vamos a seguir con esto, Sara. De acuerdo. Mira de la cara. ¿Ves? Es él. Mira de la coletilla. Sí, es él de nuevo. Y me dijo frutas. Qué asqueroso. De verdad. ¿Lo hago yo? Vale. ¿Podrías hacer memoria de esta parte en concreto? Ah, sí. A ver. Recuerdo que me vi con un compañero para hablar del grupo. No, eso no era. Y tanto que no era. O sea, este pavo es otro diferente. No era un compañero. Había ido a ver a Midori. ¿Qué coño? ¿Cómo he podido olvidar algo así? ¿De qué hablaste con Midori siquiera? Ay, Dios, ¿qué era? ¿De qué estábamos hablando ese capullo y yo? Espera. Solo hay una cosa de la que podíamos hablar. Alice. Estábamos hablando de su homicidio. Ah. Pero no recuerdo nuestra conversación. Mierda. Vamos a ir poco a poco. No te pongas nerviosa. Ya. Tienes razón, Sara. Qué cabrón. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Esto es igual? Yo creo que sí. El jambo este. Eh. Aquí hay algo que nos está moviendo. A ver. Eh. Ahí hay una cámara de seguridad. Y aquí no. ¿Dónde? Mira esa. Cámara de seguridad. Es verdad. Ay. Estaban espiando también. Indagar. Sí, sí. Memoria. Anda, sí. Ese muro. Tenía una cámara de seguridad instalada. Aunque no había ninguna cuando fui antes. Fue después del incidente de Alice. El asesinato. Eso quiere decir que la instalaron ahí por culpa del incidente. También quiere decir que la conversación entre ellos fue captada por esa cámara. Sí, sí. Y tanto. Todo está en común. Siempre es él. Sí. Y se aprovecha de ellos. Y el contrato y... Y el espionazo. Y que se aprovecha de ellos. Eh... No he visto nada así. Sí, a ver, deja. Toma. A ti todo. Ah, sí, mira. Esto. Es diferente. No. Sí, es diferente eso. ¿No? Sí. Creo que sí. Indagar. Nada, no recuerdo nada. Serían clientes de otro sitio. No creo que hubiera nadie sospechado. Sería gente normal. Si recolviste, habrá que creerlo. ¿Vale? ¿Este pavo? A ver, mira a ese hombre. A ver si tiene algo especial. No. No, no. Cancela. No. Toma, todo tuyo. Cuidado que tienes el ratón por la otra pantalla. Ya está. Eso se lo hemos dicho ya. Esos pezuñitas, ya lo sabíamos. Nada, la mesa es igual. Y la silla va a ser igual también. Tendrá que ser un detalle muy... Sube para arriba y el edificio no lo he mirado. Ese edificio, exactamente. A ver, sube. Mira, el tiempo. El tiempo. Dino sobre el tiempo. Ay, ay. No sé yo si... Uh. Lo he pensado y nada. No estaba así ni de broma. Hacía un día terrible. Recuerdo decir como... Me da igual que llueva o nieve. Tenemos que vernos. No sé muy bien por qué. Sé que es raro. Pero no suelo importarme tanto los hombres. Tenía que ser un tipo importante. Vamos, qué cojones pasó ese día. No pasa nada. Vamos a ir paso a paso. Vale, tú dirás, Sara. ¿No es suficiente con eso? Tenemos que encontrar lo que le hizo firmar, ¿no? Sí, esta vez no he visto el documento por ahí. La tarjeta. Mirale a él, al Midori. La manga. Sí. No era... No. Ya te reconvenía a encontrarse con Midori. Además, hablaron sobre el crimen de Alice. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y lo de la manga? No te dejo. Ya... Todo viene en el pack. O sea, todo lo de una persona viene en el pack. Lo de los soles, a lo mejor. Uno, dos... ¿Sube para arriba? Nada, nada. Las cuantitas... Podría ser. Eso. Míralo. Eso. Exactamente. Ah, no. Sigue siendo igual. Me. Me. ¿Tú has visto algo? Sí, lo de la manga y de esta mujer. Sí, su postura veo. Vamos a que... Lo de su postura se lo has dicho, lo de las pezuñas. Imagino que vendrá en el pack después de haberle dicho cómo estaba ella. Sí. ¿El camarero o el otro tío? Eso no es lo único que se me ocurre. Sí. ¿Cómo no es el camarero? Venga, al memorio. No cambiaron el personal. Menos mal que sitio, se fue al garete. Es un poco tétrico. ¿Y este pavo? Por ejemplo. ¿Qué tenía? Me temo que no recuerdo nada. Algunos lees, otros miran el móvil, otros el portátil, no sé qué decirles. A no ser que vengas a café y te iré a calentar la silla sin pedir nada. Eso sí que me revienta. ¿El hombre? Es lo único que se me ocurre. Yo lo veo igual. ¿Hay algún pequeño detalle que se nos escapa? A lo mejor el suelo. Mira, el suelo no es tan de cuadrados grandes. Así. Nah. Pensaba que sí. Dime. ¿Y si en el suelo hay algo que nos hemos pasado? La autorización, ¿no? Es que la autorización no la veo. No, no. Yo tampoco. No sé, no sé, no sé. Yo lo veo igual. No sé. Por ejemplo. No sé. Va a ser que no, ¿no? La comida, por ejemplo. No. Servicio exquisito. A ver si hay alguna... El café es igual. El café es igual. Es igual. Sí, pero bueno. Sí. Nah. Tan mala era la bebida, jaja, ¿te imaginas? No lo tengo bueno. Daría mucho el negocio. Es que es que es eso. Eso ya está incluido. Te lo he dicho. Capucha. No. Si es sobre ella, ya está. Las sillas. Es igualita la silla. Es igualita la silla. A ver, vete para allá. A lo mejor esto no es igual. Sigue. Esto es igual. Esto es para mi mujer. No es igual. Para otros era obvio, pero para mí no. El césped, por ejemplo, dale a ver. Ya por... Simplemente por eliminación. No. Ya da la artificial. Sí. Las plantas. Tú tampoco lo ves, ¿no? Lo veo todo... Lo veo todo negro. Todo igual, ¿no? Sí. No sé yo. A ver quién lo ve. No vemos más, chicos. No sé qué puede ser. Déjame ver. El tamaño de esto, a lo mejor. O el tamaño de los círculos. No recuerdo. Solo eran los círculos. Me estás poniendo chungo, señora. Vale. La maleza. Qué difícil. A ver qué me acuerdo. El gordo malo fue para que no hubiera puntos cígrudos. Donde la gente no pudiera ver. ¿Por qué lo harían? Lo de las mosfras y le daban la garita. Podría ser para prevenir que hubiese más crímenes. Podría ser. Aquí pasó aquel incidente. Estarían más largas cuando pasó lo de Alice. Ya está. O sea, es que no... Si como nos lo ponga más chungo, nos peta la almendra. Ya recuerdo todo. Mis recuerdos en realidad serán así. No estaba quedando con un compañero. Era un conocido que tenía en la ciudad. Mi doli. Contactó conmigo y me dijo que sabía toda la verdad del caso de Alice. Estaba tan cansada en cuerpo y alma que, no sé, me tiré a la piscina y quedé con él. ¿Cómo que una denuncia calumniosa? Alice no lo mató. Baja la voz, es cierto. Fue un accidente. Entonces, ¿por qué no lo absolven? No lo sé, pero ¿no te parece raro que no muestre ningún dato de la víctima? Ahora el mundo está convencido de que tu hermano es... El drogadicto es un asesino. Han deshonrado a tu familia. Hay una mano negra que intenta destruir a los tuyos. ¿Qué cojones? ¿Qué le hemos hecho para... No llores rico. Nuestra organización puede ayudarte. ¿Qué? ¿Cómo? Necesito que te prepare el bien. Pon tu nombre en esta autorización. ¿Qué autorización? Es el juramento de Asunaru. Te concederé un deseo. El que tú más quieras. ¿Qué demonios estás? Perdona, claro, no me crees, ¿no? Entonces mejor nos olvidamos. Espera, salva a Liz. Quiero volver a verlo y contarle cómo me siento. Como siga así, sé que voy a acabar odiando. Vete a la pantalla esa que te permitía cambiarle eso. ¿Dale la mano a él? Era esa pantalla la de antes. La que te permitía antes. La mano, sí. ¿Qué debería hacer? Habla, habla. Oye, Ramaru, los implantes. Guau, eso lo has encontrado tú. ¿Ves? Sí, la mano. Sí, creo que cualquiera de los automatas podría usarlo. Vale, de acuerdo, dámelas. ¿Seguro? Bueno, has venido a que me las ponga, ¿no? Y bien, me hacen juego con él. Me caen muy naturales, no se nota. No se le nota nada. Usar la habilidad especial. Que exploten. ¿Sigue siendo capaz de sentir las manos? Que sí, que sí. No hace falta tocar mujer. Decía manos pulverizadoras de vapor. Así que te tendrá, no sé qué. Será mejor que necesitemos humedad. Vale, iré contigo a ver si encontramos la maneta de usar. Ah, y esto también. ¿Eh? Un dedo. Lo encontré en la comisaría. A lo mejor es otro implante que puedes usar. Le doy el dedo también. No estarás cargándome con toda tu basura, ¿no? ¿No? No, no se ha dejado de usar. ¿El qué? No, es un cabrón. Ve a los ascensores a ver si puede usar sus brazos. Revienta cráneos. ¿Vale el ascensor? Humedad. Decía que necesitaba. Puerta de mierda de juramento de basunaros. Es lo que son. Una basura. Una basunaros. Basura de gente. Y aquí no hay nada más. Este que tampoco quiere. No quiere porque no quiere. ¿Quieres usar la tarjeta para ver los datos? Lo que hemos visto antes. Lista de reclutamiento. Estas dos. A lo mejor ahora sí me habrá dejado por usar la tarjeta. No. La tarjeta no sirve para nada más. Aparte de... De lo que le hemos usado. Mira el farol. No. ¿Ves? No quiere. Siguiente. Pues... Ahí. Ahí tiene que haber agua. Humedad donde la recalga. Aquí. Ahí dentro. Ahí. Reco. Lo siento. ¿Qué le pasa? Sigo sensible. Ahí. Sí. Eh. Por fin la abriste. Por fin. Ah, mira. ¿Están conectados? Ya lo sabes. Mira. Es esa la puerta. Sí. ¿Qué es esto? O eso era el armario. Toca la máquina. Dispensador de bebida. ¿Ves? Se come parte de la batería. Radmaru. Hidrata. ¿Qué? ¿A qué viene esto? No te olvides de usar esta máquina que está también en la batería. Esto también es falta de tu plan, ¿no? Kurumara. En fin. Me tomaré un refresco. Ah, eres fan del azúcar, ¿eh? Radmaru se bebe la lata entera. Uf. Tenía más gas de lo que yo pensaba. ¿Y ahora qué? Ahora seguro que eres capaz de usar la ráfaga de vapor. Es verdad. Vamos a probar. No deberíamos malgastarla. Por si acaso. La probaremos cuando no se nos ocurra en algo en qué gastarla. Ascensor. Vamos a darle ascensor. Es que es lo único que tiene... Revienta. Radmaru. Ataca. No. Pero bueno, gentuzos. Es lo único que te puedo decir. Sí. ¿En el coche de poli? Bueno, bueno. Déjala ahí poco a poco. Vale. Solo te pone lo de Se Busca. Para el proyecto putón. Pues nada. Aquí. Podemos usarlo. Oiki-talkies. Pat. La lavadora. Vale. Y la tarjeta que no sirve para nada actualmente. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Qué se te ocurre? Tiene que haber algo ahí arriba, si no. Sí. La autorización. Espérate. Mira, mira. Con eso. Con el chorro puedes darle la autorización. ¿Cómo? Con el chorro que tiene ahora en las manos Radmaru puedes quitar el rayón ese de la autorización. Es verdad. Es para eso. Vamos. Radmaru. ¿Vale? No, pero con el farolillo. Toca, toca. La parte emborrónada brilla con la luz. Intentar limpiarla. Vamos a probar con la ráfava de vapor. ¿Mi qué? Ah, ya. Así, así. A ver qué pone. Dice. Me comprometo a someterme a Asunaru a cambio de que conceda mi deseo. Hijo de puta. Sí. ¿Qué significa eso de someterme a Asunaru? Metáfora críptica. Pues eso mismo. Someterse significa que te sometes. Pones tu vida en manos de Asunaru. Podría perfectamente sustituirse como acedo a jugar a la vida en un juego mortal. A cambio de un deseo. No puede ser. Ni lo confirmaríamos algo así. Yo jamás aceptaría mi invitación a matarme. Me temo que es irranmar. Todos. ¿Y yo lo haría? Midori me presionó para que firmase esto. Dijo que la mía era la última. Claro. Porque tú no la habías firmado y te has metido ahí por otro motivo. Sí, claro. Ah, ¿y qué pasaría si el deseo que el juego mortal se termine? ¿Se acabaría a cambio de mi vida? No pienses esas clases de cosas. Eso no tendría sentido. No quiero que te pase nada. Solo era una idea. Si eso fuera posible, sentí como si un viento frío me penetrase la piedra de mi corazón. He llegado hasta aquí con la idea de que quería vivir, pero no quería morir por el camino. Bueno, en realidad el sentimiento opuesto me oprime. Todo sería más fácil si me muriera. Todos se salvarían si me muriera. No. No puedo pensar así. No puedo rendirme. Vamos, ranmar. Tengo que alejarme de este lugar. ¿Y si decides que a todos los de Asunaro lo detenga la policía y se acabe este juego mortal? O que mueran todas las unas, incluido tus padres que también estaban metidos en el ajo. Sí. Pues ahora se tendrá que haber... Vete a donde están estos, en la sala esa. Espérate, que este quiere algo. ¿Qué pasa? Tenemos algo de prisa. Es que no quiero morir, Sara. Ranmar. No me estoy. Ni yo. Así que, en fin. ¿Qué te parecería, ya sabes, ganar? ¿Eh? ¿A qué viene esto de repente? Lo dijo Almibar. Ganar. ¿Cómo que ganar? ¿Se refiere a que traicionemos a los demás? Deja de pensar esas cosas, Ranmar. Quiero que escapemos todos juntos. Ya, claro, claro. Lo mejor sería que escapásemos todos juntos. ¿Pero tú crees que eso es posible? Ranmar. Mira, Sara. Cuando estoy contigo siento que tengo más ganas de estar vivo. Cuanto más serio me pongo, más miedo tengo de acabar muerto. Fue cuando vi a Kurumada que me di cuenta. Ya no quiero morir. Nadie quiere morir, Ranmar. Por eso mismo tienes que ganar, ¿no crees? Ah. Lo único que tengo que hacer para salir con vivo es acabar contigo, Sara. El único problema es que no puedo hacer algo así. No si eres tú. Estoy seguro de que puedo matar a cualquier otro. Da igual quien sea. ¿Cómo? Escucha, Sara. Tienes que ganar por mí. Ranmar. No vuelvas a decirme eso nunca más. Somos todos aliados. Hemos superado las dificultades todos juntos. Recocutaron, nos protegieron a la costa de su propia vida. Cuanto a Jin y a Kana los sacó solo. Sara. Quería que despertaras de una vez. Quería ver el resurgir de la temible Sarachi Dowing. ¿Qué se supone que significa eso? Ja. O sea que ni siquiera lo sabes. Mi único error fue hacer participar a Joe. Él lo deseó. Yo me negué desde el principio que conste. Todo eso de equilibrar el juego, paparruchadas. No entiendo a dónde quieres ir con esto. Sara. ¿Qué crees que significan esos ratios de victoria que llevas desde hace rato? Sí, esos. ¿Qué? ¿Te creías que estábamos haciendo apuestas? ¿Quién es el favorito? Pagamos 15 a 1. Imagínate. Pero entonces... ¿Por qué los hiciste? Exactamente. ¿Para qué vas a preparar algo así? Este juego mortal es un acontecimiento sagrado. Como tal, todos debemos tener la misma oportunidad de sobrevivir. En otras palabras. Los ratios de victoria tienen que ser iguales. Iguales. Eso mismo. Así que tuvimos que reajustar un poco a los jugadores. A los débiles les dimos ayudantes. Ah. Para equilibrar las probabilidades de victoria. Todo por esa tontería. Algo no cuadra. Eso que has dicho no me acaba de convencer. Porque no tenía yo el porcentaje más alto. No tiene sentido darme un aliado. Ya. Ja ja. Esa es la parte más curiosa. Verás ahora. Cuando tienes un aliado, te vuelves débil. ¿Qué? Ja ja. Vaya que si lo recuerdo. Cuando no tenías a Joe, eras una máquina implacable. Tenías un instinto de supervivencia más fuerte que los demás. Tu corazón nunca daba de sí. Lo tenías todo. Manipulación, estrategia, recursos. Usabas lo que fuera para vencer. Y lo peor de todo. Era como usabas la muerte de los demás. Después de matarlos, echabas lágrimas de cocodrilo y les ponías ojitos al resto. Menudo carisma te gastabas. Nadie diría que no tenías ganas ninguna intención de dejarte morir. Al final, seguimos experimentando con las IAS. Y debo decir que tu espectáculo se las arregló para dejar en sol hasta mí. Ja 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 ja. Ojalá pudieras haberte conocido en esas circunstancias. O sea que la IA de ella es una máquina asesina. Sí. Sin parar. Implacable. Porque claro está. Tengo que seguir los designios de la organización. Que si no, te que soy el maduro aquí. El maduro. Papacito. Dale, dale. ¿Y bien, Sara? ¿Dirías que Joe hizo un buen trabajo como lastre? No me lo creo. Dices que Joe murió por algo tan... Te voy a matar. Acaba con su vida. ¿Qué? ¿Crees que puedes ganar? No te saldrás con la tuya. Esta no es la Sara que yo quiero ver. Devuélvemelos a Joe. A todos. ¿Todos a quién te refieres? A Nao. A Kai. La gente que no estaba en la lista de nombres. No tenía nada que ver. ¿A qué no? Las usaste como si fueran juguetes. Tus razones no podían ser más egoístas. Tenían toda la vida por delante. No le hicieron daño a nadie. Bah. ¿Qué rollo? Te has vuelto más blanda de lo que creía. Esa no eres tú, Sara. Tú eres mucho más manipuladora. Y despreciable. Y traidora. Y artera. Y triunfadora. Vuelve a tu antiguo yo, Sara. Para. Anda, ¿sigues aquí? Vaya, ¿me engañan mis ojos o pretendías matarme? Uy, eso sí que no. Si así fuera, tendría que matarte yo, ¿recuerda? Cállate de una vez. Eres un despojo humano. Pienso acabar contigo. Hmm. ¿Tú también vas a ser el lastre de Sara? ¿Qué? Uy. Uy. Mi collar no. Otra vez no. Es la emocionante ronda final del pilla-pilla. Toca a alguien rápido o lo lamentarás. Te voy a tener que quitar de en medio, Ramaru. Por el bien de Sara. Ah, y asegúrate de darle emoción a la cosa, Sara. Espera, Midori, cabronazo. Vamos a por el Sara. Yo. Lo trajeron aquí por mí. Esto es lo peor. Lo trajeron por la peor de las razones. Sí. Que tú eras demasiado fuerte. Tengo que ir tras él. Pues eso. Que alguien deseo que te unises al juego. Y como podría ser tan implacable, te trajeron a tu amigo para que fueses más debilín. Para que te relajases. Para nerfearte. Vale. Pues vamos a la oficina. Yo creo que aquí se va a quedar por ahí. Sí. Mejor dejarlo aquí por ahí. Madre mía, güey. A ver, búscate a Ramaru. La que hemos liado, eh. En cero el coma. ¿Arcensores? Eh. ¿Se ha ido de aquí la asquerosa? Sí. Yo creo que está en el cuarto. ¿En el cuarto? Sí. ¿Qué hijo de puta? El Midori. Mirale. Ahí está Ramaru. Ah, le va a tocar al débil, eh. Ahí estás. ¿Dónde ha ido Midori? ¿Ha parado por aquí? Ja, te brilla el collar. Otra vez esta mierda del pilla pilla. Ramaru. No te rindas. No te rindas. Aquí se lo estaba curumada. Ramaru. Hazlo. Oh, no. ¿Qué dices? ¿Qué era el vivir, no? Yo... Tenéis futuro, pero yo no veo la luz al final del túnel. Vosotros tenéis toda la vida por delante. Ni se te ocurra hacerlo. Que si no le matas. Ya. Le dejas, eh. A Inish. ¿Qué estoy haciendo? Sé que está mal. He perdido el valor para plantarle cara al enemigo. ¿Y qué piensas hacer? Si matas a Midori, morirás. No sé. ¿Qué debería...? Aquí viene. No puedo más con vosotros dos. ¿Hinaco? ¡Eh! ¡Otra puerta! En todas partes hay puertas. Ah, ah, ah. Ven, vamos a solucionar lo del collar. ¡Eh! Yo también quiero ir. Ah... ¿Qué es esto? Qué locura. Todas son puertas, o sea. Ah, ah, ah. Esto es Evangelion. Esto es cine. ¿Esto qué es? Un formateador de collares. ¿Eh? Entonces, ¿esto puede resetear la bomba? ¿Me podrías explicar cómo sabes esto, Jinaco? No sé, me acordé de repente. No me creas si no lo quieres, pero ¿tienes alguna idea mejor? Uf. No tengo ninguna queja. El que calla otorga. Vieja, llama a todos aquí. ¿A todo el mundo? Sí. Es un mecanismo bastante peligroso, así que necesito a todos. Entonces, ¿con esto se desactivan los collares? Pues menuda bomba. Nunca mejor dicho. A quitar todos los collares de demonio. Si podemos desactivar los de todos, ya no tendremos que tenerlos. A ver, chicos. No es la panacea. Solo funciona con los autómatas. Sí, claro. Porque tú lo digas. Además, creo que eso desactiva el juego del pilla-pilla. Jo. Para completarlo, todos debemos ponernos en peligro. Esta máquina fuerza el formatea a base de mandar corrientes eléctricas. Eso sí. Usando a nuestros cuerpos como conductores. ¿Qué coño? Relájate. No es tan fuerte como para matarte. Pero si alguien se desmaya a la mitad, se acabó. Ranmaru se nos muere. Ok. Entonces tenemos que hacerlo. Venga. Podemos con esto. Ranmaru es nuestro aliado. Ya veréis. Lo vamos a salvar. Chicos. Uy. Oh, no. Va. Rápido. Todos al centro. Guarda, guarda, guarda. Que tiene pinta de minijuego. Ya ves que sí tiene pinta de minijuego. Bueno. Creo que lo vamos a dejar aquí. Sí. Por hoy suficiente, ¿no? A ver, vamos a ver cómo es el minijuego antes de terminar. Eso sí. Chicos, vosotros podéis. Nosotros podemos. La máquina envite un video y se enciende. A ver. Sí. ¿Ves? Es minijuego. Es minijuego, sí. Estos tres que están abajo. Agarrazo a los electrodos. Voy a encenderla. Vale. Os voy a explicar cómo funciona. Ya me encargo de escudo, Midori. Marramiau. Pelo lechuga. Cuidado, que si soltáis los electrodos rompéis el circuito. Quedaos donde estáis. Atentos. El objetivo de este juego es acumular la electricidad en Ranmaru. Los electrodos a los que estáis agarrados van a mandar descargas a la persona al azar. Así que procurad que acabe en Ranmaru. El collar de Ranmaru me dice un sonido de alarma. Echad un vistazo a la pantalla del centro. Ese es el número de personas que van a recibir una descarga. ¿Qué pasará cuando corra la electricidad? Ah. Es más fuerte de lo que esperaba. Jaja, ¿a que sí? Pues esa no es más que la primera descarga. Cada vez que pase la corriente quedaréis más electrificados. Vamos a probar otra vez. A los mismos. Para, por favor. Esa es la segunda descarga. Pero si acumuláis todavía más electricidad. Ah. Tres descargas ya es el límite. Si alguien recibe una cuarta se quedará cao de inmediate. Qué horror. Si una sola persona cae habréis perdido. Y ya sabéis lo que eso significa. No podemos salvar, no podremos salvar a Ranmaru. Que no cuente el pánico. Hay una manera de quitar de encima todas las chispas. Uy. Eso parece chungo, ¿no? ¿Y qué hago? Ah, es para desviar, a lo mejor. ¿Y si lo paso a estos? Tacharan cables que conectan los collares entre sí. Sara, ¿me haces el favor de pulsar ese botón de ahí? ¿Yo? Sí, se conectan. Pero se conectan de tres en tres. Mira. Sí. Qué joputa. Un chispazo. La electricidad fluye hacia la persona que pulsó el botón. A cambio, bueno, míralo tú mismo. Los demás miembros de tu circuito pierden carga. Absorbed la carga para proteger a los demás de su barco. O sea, están conectados para que tú pulses aquí y los que están conectados no... Sí. No se les recupen. Mira, ¿ves que estas dos han recuperado la carga? Sí. Pero porque ya está en el circuito de estas. Sí, claro. ¿Y yo qué? Tú lo mismo, solo vas al contrario. Ranmaru tiene que acumular la electricidad. Y mucha. Necesita una descarga tan fuerte que lo tumbe. ¿En serio? Básicamente que le demos la electricidad a Ranmaru y se la quitemos a los demás. Bueno, llegó el momento de empezar. Espera, ¿cómo vamos a empezar? ¿La cámara carga primero? Empecemos, ¿no? ¿Por qué? Cierto, no es justo. No me pasas por decirle. Ahora todos tienen carga. Para que sea justo. Venga, divertirse todos. Un momento, Midori. Toma, va a ti. No liate, wey. Un poquito. Pero... Ay, mamá pinga. Ah, el Ranmaru está conectado ahora con este y con ese. O sea, que este pulse uno, ese pulse otro y después Ranmaru. ¿Y cómo recibe este? Pulsándole a él. Este tiene que recibir el resto de descargos. O sea... Pues de este, ¿no? Dale. Elegir esto. Vale. No, pero se lleva el lado descargo, ¿no? Sí. Pero luego el Ranmaru tiene que coger la de los otros dos. Observar la de los otros dos. Ah. El número de asignados de personas son electrificadas. Vale. Tres. Joder. Chungo, ¿eh? El juego. Pero ha cambiado, ¿no? No. Eso ha sido por quejarme yo. Se ha cambiado el circuito. Ah. Va cambiando con cada chispazo. Está jodido. Por eso te lo digo. ¿Y si Ranmaru se cometió el rato las descargas de los demás y ya está? Venga. Por aquí va la carga. ¿Ves? Le ha quitado a Reco la que ella tenía. Eso es lo que tiene que hacer. Vale. Uf. Dos. A ver, ¿a quién está conectado? Está conectado... ¡Ah! Vaya puta mierda. Está otra vez conectado a Reco. ¿Y quiénes están más jodidos? El niño... Cuatro. Me lo he comido. Sí. Descarga a los otros. Vale. Uy. La niña murió. Uno de los rojos tiene que descargar. Vale. Porque si no la niña muere. ¿De los rojos? Sí. Solo Reco. Reco. Sí. Tiene que descargar. Venga. ¿Ves? Ha descargado y ahora llega la carga. ¿Vale? A ver. Si te conecta a ti, sería de puta madre. ¿Ves? Ahora, dale. Que se coma todo el megachifazo. Hombre, chaval, que aquí te vas a llevar toda la carga. Y ya estaría prácticamente. Espero. Le queda poco. El número de designados son el... Joder. Está chungo. Rojo y azul ahora este. Se lo tiene que comer, ¿no? Sí. Rojo y azul se tienen que descargar ahora mismo. Estos dos, ¿no? O este. Dale. No sé a quién va a ir la carga, así que... Vale. Ahora tienes que descargar a Reco. A ver si le conecta con el niño. Eh. Que se la coma ese, sí. Bueno, tampoco es tan difícil. Solo que no va a complicar luego la situación. ¿Vale? ¿Vale? Ahora me suena la alarma de ese. Y por favor, conéctate con... Ay, qué joder. Tiene Reco que comerse la carga otra vez. Pero aquí la podemos, sí. Reco se la tiene que comer. Sí, sí. Dale. No sé cuántos turnos serán para poder salvar a este pavo, pero... Es lo que hay. Si conecta este pavo con este, sería lo óptimo. O sea... No, no le conecta. No le conecta. Y si me pongo a mí... No, porque me muero. Sí, sí. Sí, sí. Tú puedes comerte dos cargas más. Sí. Sí. Elegir esto. Vale, descargas y ahora cargadito. Vale, a este pavo le faltan dos. Eh... ¿Cuál es? Descarga a esta. ¿Esto? Sí. Ya está, casi. Ya está. Le falta una. Solo que hay que salvar a muchos ahora. O sea... Tres se van a comer la carga, aleatoriamente. Ah, mira, están conectados. Mira, están conectados a este, ¿no? Sí. Si no nos cae a nosotros, uno de los tres... O sea, este se lo va a coñar. Hombre. Te vas a llevar la maxicarga, chaval. Si se termina aquí el minijuego, de puta madre. Vale, ya está. Olor a quemado, pero sigue funcionando. Vaya por Dios, culpa mío. Creo que lo hice demasiado resistente. Tienes que estar de a coña. ¿Y ahora qué? Seguirte acumulando carga. A lo mejor a la próxima sí funciona. ¿En serio? Hijo puta que es el cabrón. Vale. Pues te tienes que descargar a ti misma. La... No, esa no. Esta. La tiene que descargar. Sí. No nos importa que la lleves. O sea, sacrificate todas las veces que sea necesario. Qué cabrón es el puto Midori. Vale. ¿Qué recu se le puede pasar? A este, ¿no? A esta. No, es así. Recu está conectada con ese. Dale. ¿A este? Sí. Sí. A la payasa. Como la llamo yo. A Anzu. Qué cabrón. Dice, uy, pues a lo mejor a la siguiente. Vale. Ahora es Reco. Y ahora debería estar conectado con Reco. Sí. Su. Sí. Su. Venga. Y además también se lleva la de esa. Así, así. Sí. Dos hostias creo. Ahí. Que sí, que sí. A ver. Arriesgate y dale la carga de esas dos. Y luego a este le descarga. A este, ¿no? Que se habla como, ¿no? A Ranmaru, sí. Venga. Venga. Cométela. Ahí. Que sí, que sí. Venga. Vale. Vale. Tú. Tienes que comerte. Tu personaje. O este. Mira. Este puede quitarle al niño y toda esa carga a Anzu. Sí. A esta, ¿no? Sí. Dale. Es un chico. Sí. Ahí. Ya está. Ya te cae un poco. Le falta una. Venga. Dale otra vez a él. A este. Sí. A él para eso. Se le va como a eso. Venga, entonces. Vale. Seguro que nos la está liando y hay que hacerlo más veces. Ya te lo debo ir avisando. ¿Qué crees? Hombre. Si emite sonidos muy débiles, pero aún funciona rato. Joder. Este es de los buenos, parece. Me va a dar algo. Siga así, hombre. Pero la tercera va a la vencida. Joder, qué cabrón. De verdad. Vale, vale. Vale, guacha. Que lo llevamos bien. Balanceamos bien. Es que sí. El azul. Peliazul. El peliazul. Pero estas hay que descargar para... El peliazul. Para que descargue a la niña. Este. O ese o la payasa. ¿A cuál? Se lo puedes... A ver, la payasa, ¿quién está conectada? A ver, se lo puede descargar a esa. O sea, una... Está, ¿no? Amarillo. O ese o el peliazul. ¿A quién quiere eso? Me da igual. El peliazul. Sí, por ejemplo. Vale. Se lo podemos descargar a uno. Venga. Venga, Ramarus. Takumaru. Ah, qué cabrón. Está conectado a nadie. Que nos importe. Amarillo. Él sí se le puede pasar a este. Azul. O al azul se nos pasa a nosotros. Sí, pásatelo a ti. Voy a elegir esto. Joder. Pobre niño. Mírale cómo se ha quedado. Ay, pobre. No pasa nada, niño. Ahora, mira, mira, justo. Justo. Y no filipino. Venga, Shabarín. Ya está, descargado. Ahora se va a complicar la cosa. A ver, ¿a quién estás conectado? A nosotros. Eso nos viene fenomenal. Y estos dos no están juntos. Dos. ¿Quién puede...? El Reco se tiene que comer para salvar a este y a esa. Sí. Reco se lo va a tener que comer. Sí. Ya está. Y ahora hay que salvarte a ti o al pelo azul. Al pelo azul. Bueno. A ver... Ah. El pelo azul hay que salvarlo con la pelo rosa. Esta. Sí. Y así ayuda también a la otra. Dale. No queda de otra, vamos. No. Lo siento mucho, pero... Así es la vida. Y ahora hay que salvarte a ti. Sí, sí. Tú, Ranmaru, espera. Que a lo mejor te estalla el collar antes. Pues estamos jodidos. Esta va a tener que comer. Esta. Sí. Otra vez. Tenemos que encontrar una configuración en la que ahora se coma todo el... Uff. Dos. Por favor, conéctales. Sí. Sí, te conecta a ti. Ah, este. Vale, dale. Pero Reco está jodido. Sí. Lo siento, Reco. Pero espero que no te toque a ti. Es la descarga. A ver. Vale. No, le ha caído a Reco. Hay que salvar a Reco. Y si puede comérselo él, mejor. No, puede. La niña. La niña. Yo se lo como. Cabeza a cubo. Te toca ser. Bien. A ver. Vale. La pelo rosa. Otra vez. Conectale. Bien. Bien, bien. A comer. A ver. A ver. No, te falta una más. O sea, esta y otra más. Tienes que tirarle. Ahí. Esas de las que te gustan, ¿no? Da igual. Con que esté conectado. El ascensor ya vuelve a funcionar. ¿Podemos tirar el piso de abajo? Sí, tenemos que llegar antes que Midori. Sobre todo hay que aprovechar antes de que se atasque de nuevo. Vamos, vamos. De verdad, eso sería una faena. Vamos ahora al piso de abajo. Por favor, que estén todos bien. Guarda. Vamos a guardar y lo dejamos ya. Guardas, bajas y lo dejamos. Sí. De verdad. Esta es la definitiva. Sí, sí. Sí, sí. Me ha gustado este juego. Joder. Sí. Kurumada. Porfa, quédate aquí. ¿A qué viene esto ahora? No finges nada bien. Esas descargas te han dejado bastante mal. Quédate aquí y podrás recargarte cuando quieras. Está bien. ¿Eh? No te mueras, cana. Descuido. Es verdad, tenemos los bulky-talkies. Pues a la toma. ¿Eh? Le doy uno. Vale, podemos seguir en contacto con esto. Pega un grito y se ocurre algo. Te dejamos al mando. Jaja. Ni que fuera una damisela en apuro. Soy un hombre, de verdad. Dale al cuarto piso. Pincha. Hay que ir al sensor. Putos dramatas. Es que, en serio. Los dramatas que se crean aquí. ¿Qué cabrón? Uy, que se cierra. A ver si os dais prisa. Vete la mierda un rato. ¿Qué quieres? ¿Que nos subamos contigo? ¿Qué hacemos? Pues te toca subir con él. O sea, es lo único. Solo vamos a subir todos. Todo irá bien. No vamos a dejar que él nos diga qué hacer. Ya, pero es nuestra única posibilidad, a lo mejor. Vaya corte. Solo es bajar un piso, pero se me está haciendo eterno. A nuestro lado está nuestro enemigo. El hombre al que debemos matar. Te noto tensa, Sara. Lo tengo delante y, sin embargo, no puedo hacer nada. Jijiji. Jaja. Qué puto es. Simplemente. Nada que nada por culo. Vamos, adelantémonos a Midori. Me lo tomaré con calma. Ya está. Pues ya está. Guardemos aquí. Suficiente por hoy. La próxima semana sabremos si siguen con vida nuestros tres chavales aquí abajo. Se queda intensita la cosa. El rubio, el pelirrojo y la cabeza bollera. A ver qué les ha pasado, porque ellos han estado... Bueno, el rubio estaba encerrado. Pero Koutaro estaba por ahí... Con la otra peleándose con la otra peleándose con el... con la pava, con almíbar. Sí. Mira. Intentó entrar. Hicimos bien encerrado. Sí, muy normal. Cerrado la cortinilla. No podemos entrar desde el cementerio. Wow. Ah, es verdad. Sí que es cerrado. Igual que antes. De hecho, esta rejilla parece que ha recibido un pacto de algo grande y afilado. Es cosa de almíbar. Hombre chavales. Mira lo que ha hecho. Su plasma. Qué fuerza ha dañado esta rejilla de acero. Es mucho más fuerte que Midori. Pero no lo ha atravesado. Entonces, ¿qué ya está salvo ahí dentro? Mirad alrededor con calma. Con calma. Mejor que por si no se escucha. Eso es. La otra. Esto. Lector de tarjetas. Se me ocurre algo. Usar la tarjeta. ¿No? Sí. Y ahora que estén ahí los tres masacrados. Toma ya. Se ha abierto, Sara. Me estará esperando justo delante. Al cementerio. Keiji. Señor Polly, ¿dónde estás? Miau. Buf. Hace un calor de narices. ¿Keiji? Acuérdate que le abrimos. Oye, Sarita. ¿Por qué están cerrados los ataúdes, Miau? Una pregunta. A lo mejor Keiji se escapó y los cerró. Bueno, quizá. Quizá los ataúdes no se abrieran. ¿Qué dices? Y se ha incinerado. O sea, agorera. Los abrimos desde la sala de control. Eso está claro. Lo ponía bien claro. Todos los ataúdes se abrieron. Pero. El reloj de arena aún está sobre el ataúd. Eso no significa nada. ¿Qué os pasa, chicos? Os veo muy callados. Lo del reloj de arena es un detalle sin importancia. ¿Verdad? Sarita. Demostraré que se equivocan a veces el ataúd. Vamos a buscarlo. Acabó incinerado. Esa es mi pregunta. Sí. ¿No oís como un ruido raro? Alguna especie de rugido que viene del ataúd. Ese sonido parece que nadie entre en pánico. No pasa nada. Volveré a mirar con tranquilidad. Agitaré el ataúd. ¿Sí? Pongo la mano en el ataúd. Está ardiendo, ¿no? Sara, ¿qué pasa? Está ardiendo. El ataúd ha alcanzado una temperatura altísima. Creo que acabo de oír una voz que viene de dentro. Calla. No. Eso no puede. ¿Cómo es que Keiji no está? Esta sala estaba cerrada. ¿Qué le está pasando al ataúd? Mi mente se llena de... A ver si han metido ahí a la asquerosa. Espero que hayan metido ahí a la asquerosa. El mecanismo de incineración. Keiji. Agarro la tapa con fuerza para abrirla. El calor ya no importa. Uso toda mi fuerza para abrirla. Pero por más que lo intentes, la tapa no cede. Ábrete. Ábrete. Vamos. Uf, no se mueve ni un poquito. No sirve de nada. Y cada vez está más caliente. Lo voy a echar a buscar las manos. Pero Keiji está... Keiji sigue dentro. Necesito vuestra ayuda. Déjalo, Sara. No. Tengo que ayudar a Keiji. Ah. Un rechundo. Nunca se abrieron. Delante de nosotros, mientras hablábamos, Keiji se estaba quemando vida. No. No, no pude hacer nada. Keiji se estaba siendo pasto de las llamas. Se está muriendo. Ah. En mis oídos retumbo una tormenta de llamaradas. Tengo los ojos llorosos. Y ahora que aparezca. Sí, claro. ¿Necesitas ayuda? Midori. Es posible que aunque quede algo de tiempo. Ah. A mí me da igual. ¿Puedes salvarlo? No lo firmes. No. No te doy otra opción. Hasta luego. Me voy del juego. Así de claro lo digo. Yo si solo tenemos esa opción... Mira, me voy a quedar aquí. No te deja. No quiero firmar una mierda. Así de claro. Vamos a llegar al final malo, ¿no? Con nuestras decisiones. Puede ser. Tú firma, venga. ¿Firmo? Firma. Es que no te deja otra opción. Y es que firmarlo sí o sí. No quiero. Bueno, aquí se queda. No puedo parar a pensar menos. Solo puedo hacer una cosa. Tengo que creerle y firmar. Alguien nos parará, ¿no? Ja, 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 ja. Lo conseguí. Por fin lo tengo. Lo has firmado como una campeona, Sara. Ahora abre el matlet a Taos. Keiji se va a morir. Midori apunta a la Taos con un mando. Ups. Nada. Parece que no has llegado a tiempo. ¿Qué joputa? El calor ha fundido la tapa y lo ha soldado al ataos. Es literalmente imposible abrirla. Vaya faena. ¿Qué joputa? No puede ser. No seas mentira. Dijiste que podía abrirse. Pero bueno, yo no sé mentira. Lo único que dije fue, te diré cómo salvarlo. Vamos, que la has engañado. Me la ha jugado. Pero eso ya no me importa. Keiji está delante de mí ahora mismo y se está. ¡Ah! 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 Un segundo. Esto no me cuadra. ¿Qué dices? A ver, ¿seguro que Keiji estaba ahí dentro? No sé, el ataúd está cerrado, miau. Y el reloj sigue encima. Eso es lo que me extraña. ¿Cómo puede ser que una persona se quede tan callada mientras la están quemando viva? Claro. Gritaría mucho. Supongo que lo normal sería haber batallado y gritado un poco más. ¿No tuvo fuerzas ni para hacer eso? No, es mucho más sencilla. Se escapó. Ya no estaba en el ataúd. Hostias, ¿entonces? Pero esta sala estaba cerrada del todo. Tuvo que seguir ahí dentro. Bueno, admito que no sé muy bien cómo. Pero Kutaro estaba aquí. Y Mai también. Uno de ellos pudo haber usado el escáner. ¿Es verdad? ¿Estaban aquí los tres, se supone? Sí. Keiji no estaba aquí. Es la única explicación. Tenemos que buscarla. No hay tiempo que pueda ponerse sentimental, Sara. Razmar. Voy a creer. Voy a creer. Tiene que haber alguna parte. Tenemos que encontrarla. Claro que sí. Claro que sí, guapi. Te tienes que empezar. Pero hemos firmado el documento. Lo sé. Estamos jodidos. Gracias, Razmar. Podemos hacer avalancha y tirarnos sobre él y arrancarle el papel y quemarlo. No, te recuerdo que tiene puñetazos, puños de... Puños de esto. Eh, guarda. No quiero guardar aquí. Bueno, guardo en... Solo tienes esa opción, ¿lo sabes? Vamos lo que hagamos. Bueno, lo dejo guardado ahí. No te da más opciones el juego. Yo lo investigaré. Así que nada, chavales. Ahora sí que nos vamos de verdad. Así que despídete y di cositas. Hasta luego. Nos vemos en el próximo directo para continuar con esta Psycho historia. Por ejemplo. Chao, chao. Chao, pescaos.